¡Aquí comienza el color de un clásico sin violencia! Tarde de domingo de verano en Guadalajara, Jalisco. Tarde de clásico nacional. Tarde diferente en el Omnilife. Con un gran operativo de seguridad, la gente llegaba al recinto Chiva. Algunos molestos y otros satisfechos por las medidas. Desde que empiezas a llegar, existe discriminación total. Faltando fragantemente al artículo primero constitucional. Te discriminan totalmente. Está bien, la verdad, para más precaución, porque uno trae hijos y me parece bien. Este es un partido que se juega diferente. Y sus aficionados confiaban en llevarse la victoria. 16-0, va a ganar la América. 16-0. ¡Chivas! 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 ¡Ra, ra, ra! Este encuentro fue un clásico diferente, ya que vimos como gente de Chivas y América convivían mientras esperaban pasar por uno de los retenes. Birria, cebolla y tortillas, no chivas, no chivas, no chivas, no chivas, no chivas, no chivas. ¡No chivas, no 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 chivas. blancos, Juan Carlos Ibarraán, score final.